Hola, 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 hola. Bienvenidos, amigos y amigas de La Voz de Alboz, bienvenidos a un nuevo programa. Creo que ya el cuarto o el quinto de este año ya perdimos la cuenta. La semana pasada no estuvimos, el Dengue está a pleno, verdaderamente, y el equipo de La Voz de Alboz no estuvo exento de la epidemia que tenemos en el país. Sin embargo, estuvimos presentes el domingo en el empate de 0 a 0 frente a San Miguel, en un partido donde la verdad que a mí no me gustó lo de Alboz, siento que fueron pasos para atrás con respecto a lo que se venía mostrando. Tal vez haya sido por, creo yo lo estaremos debatiendo a lo largo de todo el programa durante toda esta hora y media, creo que no va por una cuestión de actitud, fue por una cuestión de que había un problema planteado que planteaba San Miguel y Alboz no lo pudo resolver y así se dio el partido. Sin embargo, obviamente hubo varias cosas en el medio, Alboz tuvo un penal, lo agarró Tolosa, tuvimos la exposición de Jonathan Ferraria, el capitán, también llegó Galucho Etero a la quinta amarilla y hay que hablar de reemplazante porque Alboz ya de por sí, Galucho Etero no era un volante central de quite y ahora Alboz va a tener que buscar seguro soluciones en Figueroa, que era el que lo venía reemplazando eventualmente, o en Santiago Cáceres, que fue el otro día quien jugó. Ya voy presentando a los que me acompañan hoy, la gente que me acompaña hoy, un viejo habitué como el profe Delicia y un invitado especial como Lautaro Forte, que tenemos el grado obviamente de tenerlo aquí, pero primero voy con usted, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mati, ya mejor. Finalmente no era dengue lo que me agarró, pero sí que estaba hecho bolsa, mal, realmente estaba hecho bolsa, el domingo no pude ir a la cancha y bueno, lo tuve que ver de casa. Mejor habría sido no verlo el partido porque era un motivo para sentirse peor, realmente, yo escuchaba las declaraciones de Monasterio y si bien es un técnico que me parece un buen técnico, que coincidimos en muchas cosas, la verdad que tengo que pensar que no vi el mismo partido que él, porque decir que al Alboz le faltó solo el gol es pensar que mereciste ganar y está bien, tuviste la mejor chance del partido si querés que es un penal, que es más inmejorable que eso, no hay, no hay una chance mejor que un penal a favor, pero desde el juego Alboz no generó absolutamente nada. De hecho, el penal es un pase largo de Antilef y es una vivada de Vega, porque yo no veo un penal clarísimo, realmente. Es cobrable, pero no es un penal clarísimo. Creo que más allá de eso, Alboz tuvo una más, que ni recuerdo cómo fue, pero recuerdo que tuvo una chance más clara y más que eso no tuvo nada, del juego retrocedió, ni siquiera es que se estancó respecto a Ferro, porque eso sería una buena noticia, porque contra Ferro Alboz jugó bien, pero retrocedió una cantidad de pasos numerosa, creo yo que fue un partido a nivel de Racing de Córdoba o Güemes, con la diferencia de que San Miguel tiene mucha menos jerarquía que por ejemplo el equipo cordobés, y por eso no perdió Alboz, porque aparte San Miguel tuvo cuatro chances como para llevarse el partido, y aparte ya la expulsión de Ferrari que es inexplicable por donde se la mire, está bien, todos somos personas, todos nos podemos calentar que justo el que es el capitán haga eso adelante del árbitro, porque si lo haces en otra situación que por lo menos no te vean, bueno, sos vivo. Pero estuvo mal y no fue vivo, entonces te deja con uno menos, en una situación poco favorable, Alboz entró todavía más en el nerviosismo, no generó nada, creo que el 0 a 0 termina siendo premio contra San Miguel de local, lo cual es preocupante respecto a lo que se viene que es justamente la visita al puntero. Está bien, le doy la bienvenida a mi izquierda a Lautaro Forte, buenas tardes, Lauti, un gustazo, la verdad tenerte integrante de la gigante, un gustazo, Lauti, tenerte verdaderamente. Buenas tardes Mati, para vos, para Tommy, para toda la audiencia, gracias a ustedes por invitarme, por dejarme ser parte en este programa de la Voz del Voice. ¿Qué decirte del empate con San Miguel? Después, le voy a pedir que tal vez un poquito más cerca del micrófono, para que se escuche un poquito mejor más, pero... Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué decirte del empate con San Miguel? Y comparto con Tommy un poco, me llamó la atención, mejor dicho, las declaraciones del DT, cuando llegué a casa post-partido, y bueno, él comentó que Albois tuvo las situaciones para ganarlo, realmente, si uno se lo pone a contabilizar, excepción del penal, estuvo solo el mano a mano. El de Ibáñez, en la última jugada, que Ibáñez fina el cuerpo de Pucheta, muy mal definido por parte del volante de Albois. A ver, como tener las situaciones para ganarlo, tuviste, eso sí lo vamos a contabilizar, porque tuviste un penal, que no hay chance más clara que un penal en el fútbol, como para aumentar el marcador, y por otro lado tuviste un mano a mano que te pudo haber dado el triunfo. Pero ahora bien, convengamos que San Miguel hizo un planteo defensivo que Albois no lo pudo vulnerar, no lo pudo vulnerar. Bueno, sí, a ver, estaba clara la intención de que a San Miguel el empate no le venía mal, eso estaba claro, pero en el primer tiempo, no sé si podemos decir que San Miguel lo esperó. Yo recuerdo a Albois plantado en su campo, que no aguantaba la pelota, que era salir jugando y no podía, tenía que dividirla siempre. Tal vez en el segundo tiempo sí, podemos decir que San Miguel lo esperó, al menos hasta cuando Albois tenía 11, y Albois no pudo destrabar el partido. Pero creo que en el primer tiempo, tampoco decirte que San Miguel lo fue a buscar, fue al frente del visitante, eso creo que no. Pero tampoco que se tiró atrás, yo creo que superó, le manejó el partido, le manejó la cancha, le manejó la pelota, tuvo las chances y volvió a ser figura de Alisandro Mitre otra vez más. El tema también es que yo creo que da la sensación de que San Miguel vino a defenderse por el planteamiento con línea de 5. Fue un 5-3-2 bien marcado, pero aún así lo superó en todas las líneas. Yo lo que remarcaba es que me gustó mucho el partido del número 11 de San Miguel, Antunes creo que era Iván Antunes, que por momentos, tanto en la transición defensiva a la ofensiva, siempre llegaba al área, y en la ofensiva a la defensiva, cuando tenía que recorrer toda la banda, nunca le ganaron la espalda. No, no, eso también se tiene que ver, no sé qué vínculo habrá, primero que el Colioni es un técnico vivo, primero el objetivo del Colioni es vivo, y de saber administrarlo poco. Y después, bueno, a ver, la verdad que no se me venía el flash, yo acuerdo de recuerdo, de decir, juega como este equipo, pero sí vi el orden defensivo que tenía el equipo de Pepe con línea de 3, donde también estaba Facundo Cardoso, ¿no? Era una línea, sí línea de 5, porque no era que los laterales subían, pero sí vi ese orden defensivo, y además, bueno, obviamente Cardoso, el chino Cardoso, conoce el sistema y defender con 5 hombres. Sí, a mí lo que me sorprendió, aparte de la línea de 5, a mí me pareció más un planteamiento, si querés, sucio o inteligente, porque Albuy no podía jugar que le hacían una falta. En el primer tiempo, en el segundo también, estuvo repleto de faltas, no había continuidad. Yo creo que no hubo un minuto que se jugó seguido, entre que se iba la pelota o había una falta, no se podía jugar. La línea de 5, como decía Lauti, no es necesariamente defensiva, sino que San Miguel quiso atacar por las bandas, y lo que me sorprendió a mí, que no cambió en todo el partido, es que a la hora de salir, porque San Miguel lo tiraba pelotazo del arco, jugaba corto con alguno de los centrales y se le daba al 5, que estaba siempre solo, porque ahora estaban los 3 centrales, y el 5 contra Vega y Tolosa, son 4 contra 2, te van a ganar siempre. Y el problema no es que te ganen en el primer tiempo, el problema es que en el segundo tiempo no lo corregiste, porque Albuy siguió perdiendo a la hora de presionar, que lo venimos diciendo, lo mejor que tenía Albuy, el mejor delantero, el mejor media punta que tenía Albuy, era la presión, más que un jugador en sí. Y este partido no pudo. No sé si por falta de intensidad o por falta de inteligencia, yo creo que hubo un problema con el planteo, de que nunca le pudiste sacar la pelota a los 3 defensores centrales que tenía San Miguel, y al número 5. A partir de ahí, tuviste un problemón, estuvo bien con Leoni en sacar al 5. Cravero. Cravero, a los 30 minutos, porque si no lo iban a echar. De hecho, lo podría haber echado antes el árbitro tranquilamente, no lo hizo. Y el que jugó también muy bien, me pareció el 10, Luján. Catriles Sánchez no tomó tanto contacto con la pelota, pero cuando tuvo que meter el cuerpo lo hizo. Y yo no me animo a decir que los centrales de San Miguel tuvieron un buen partido defensivamente, Caso Cardoso, porque no defendieron. No, no. No defendieron porque no los exigió. Tenía solo una referencia de ataque, que era todos los a contra 3, que eran los 3 defensores de San Miguel. Y Vega atrás que no hizo su mejor partido. Antilef, apariciones esporádicas, buenos pases a la espalda de la defensa rival, pero no mucho más que eso. Sí, pero igual a ver... Hacenato muy errático. Pero Antilef para, a ver, para destrabar un partido que estaba planteado así, creo que tu análisis es correcto, que había 3 defensores en el fondo más el 5, y por afuera estaban bien cubiertos, lo que tenés que hacer es abrir la cancha. Y en ese caso, lo que venimos hablando, ¿no? ¿Quién reemplaza? ¿Cuál es ese reemplazante natural de Patroni? Bueno, no digo que Antilef no esté a la altura, sí creo que Antilef es otro jugador para jugar en la banda. Si vos querés abrir la cancha, no es Antilef el hombre. También lo que te puede aportar Patroni es más un mano a mano, ¿no? Es un jugador de gambeta, de velocidad, de aprovechar el espacio. Antilef por ahí es un volante creativo más tirado a la banda. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que puede poner Antilef, por ejemplo, es una pelota en profundidad, es un pase entre líneas, que yo creo que quizá Patroni eso no te lo puede dar, pero a su vez te puede generar un desborde, un buen centro. Son jugadores de características muy diferentes para mí. Sí, y además volvió a estar esa sensación de equipo quedado, ¿no? Me dio la sensación que lo que dijimos contra Gimnasio y Jujuy es que tal vez Aldoes no ha brillado durante todo el partido, pero que después del gol de Vega, donde él se empezó a sentar más como enganche, como manejador de tiempos, era que tenía jugadores para descargar rápido. Bueno, cosa que desde la salida de Patroni del equipo, Aldoes no puede recuperar. Y bueno, el otro día se notó claro ante un equipo que vivo, no se regaló y Aldoes tampoco forzó destrabar el partido. Sí, y era desesperante, ya lo hablamos también. Los saques de Arco eran una eternidad. Una eternidad los saques de Arco, tanto a Lue como lo de San Miguel. Los laterales, una eternidad también. Bobón y Grana no pasaron la mitad de cancha en todo el partido. Se preocuparon más por el ataque de los carrileros del rival que por atacarlos ellos. Y Grana, si algo tiene bueno hoy en día, es la ofensiva más que la defensiva. Si bien no le ganaban la espalda en este partido. Era desesperante. Era como ver que Aldoes otra vez se conformaba con un empate local a un rival que le tenés que ganar si o sí. Está bien, San Miguel había empatado seis de los ocho partidos que había jugado. Pero le tenés que ganar si o sí. No podés pretender que la gente esté conforme con un empate de local. Y obviamente no es una crítica porque son pibes. El trabajo de los alcanzas pelotas. No puede ser que Pucheta esté cinco años buscando la pelota, haciéndose el boludo, y nadie le alcance. Y los jugadores de San Miguel tardaban en sacar los laterales y nadie se le alcanzaba. Como que, no sé, faltan pelotas, no sé qué pasa. Pero Aldoes tiene que imponer un poco más de local. No te digo jugar un ritmo Premier League, pero por lo menos un poco más de exigencia, de decirle al rival, che, vení a jugar, no te voy a dejar hacer tiempo. Y se ven todos los partidos locales. Estamos ganando, perdiendo o empatando. Mitre, que es un arquerazo y que sacó un par de pelotas tremendas, más allá de la que cerra el cuatro, en un córner que no sabe ni él cómo se lo robó. Más allá de eso, estuvo un partido. Pero con los saques de arco me sigue pasando lo mismo. O los saques de aire o lo que sea. Tarda mucho. Como si Aldoes estuviera ganando. Y no era el caso. Aldoes necesitaba ganar e iba a 0-0 con San Miguel. ¿Vos sabés que no es la primera que me lo comentan en el tema de los alcanzapelotas? Es que se nota, ¿eh? Pero no sé si es, no de vago, pero se ven como que cansados, ¿viste? Como que, bueno. Hay que hacerlo como más rápido, más ágil. Sobre todo de local. Y si estás empatando. Bueno, tampoco creo que Alboi sea un equipo que le convenga al frenetismo. Pero no hacerlo todo lento. Todo. Llega un momento que faltan 15 minutos. Teníamos uno menos. Pero faltan 20 minutos. Vamos a jugar. Sí, a ver. Yo creo que se ha tomado, no sé si se ha tomado nota o no. ¿Cuándo te lo dijeron eso? ¿Antes de San Miguel o después de San Miguel? No, antes. ¿Antes? Bueno. Yo creo que después de lo que pasó con Maipú y con Ferro, creo que... Pero como después ibas 3-0, está bien que no quieras frenetismo. No, bueno, pero en el 3-2 fue el momento del partido. Fue el momento que no había mitad de cancha. Y ahí tienen que desaparecer los alcanzapelotas. Ahí está bien. Pero si estás 0-0 de local con San Miguel, 0-0 de local con Racing de Córdoba, 0-0 de local con Güemes, bueno, ahí sí tienen que accionar. A ver, no es culpa de los alcanzapelotas, ¿no? Pero es como un detalle que te marca un cierto conformismo con resultados que no te deberían conformar en lo absoluto. No, eso seguro. Eso seguro. Pero también, a ver, yo quiero tratar de tomar un poco más de distancia y decir, bueno, el torneo es largo. El torneo va a ser largo. Capaz este punto más adelante sirve. Todavía creo que está Monasterio en tapa de asentarse, ¿no? A ver, si no le ganabas a Gimnasio de Jujuy, ponía un empate. Y después no le ganabas a Deportivo Maipú y otra vez iba a levantar el rumor. Frontini se fue en la fecha 9-10. Entonces yo creo que todavía Monasterio está en ese tiempo de asentarse, de construir desde lo poco, pero construir en vez de perder e ir paso para atrás también. A ver, vos me decís a mí, San Miguel, equipo que recién asciende, con lo que venía mostrando al Bois y con lo que tiene que mejorar al Bois, pues lo he hecho la temporada pasada y el empate no se ha reniculado. Ahora me decís a mí, con un hombre menos, igualmente lo peor del Bois fue con once, pero creo que también la postura del equipo es construir, empezar en este inicio de torneo, todavía no llegamos al cuarto de torneo, y empezar a construir desde lo poco, aunque sea construir algo, antes que perder y que empiece la queja. No recuerdo qué partido, pero antes de ganar el Gimnasio de Jujuy, ya había Bucheos, había Movete Blanco Movete, entonces... Güemes. Sí, Güemes. Entonces, yo creo que hoy la prioridad es sumar de a poco, aunque sea sumar, pero sumar de a poco. Después, dos o tres victorias seguidas, y lo acabamos de ver ahora, te ponen arriba, entonces, claramente mejor un empate que perder, y creo que eso es lo que estaba barajándose. Además, bueno, ahí es lo que había dicho Nico Pandolfini en la transmisión, es que cuando derró el golpe, el penal Tolosa, dijo, bueno, no es la tarde algo. Cuando no son esas tardes, a veces mejor quedarse con un puto en casa que quedarse con la mano vacía. Mirá, yo lo que te voy a comentar es más que nada general a nivel categoría. A ver, lo que tienen las primeras fechas de todo torneo es que hay un equipo que gana dos, tres partidos y ya se prende arriba, y por ahí después llega la mitad del torneo, los tres cuartos, y ve que ese equipo se pincha. Gracias. Ves que ese equipo se pincha. ¿No? Y acá hay una verdad, que la categoría de la primera nacional es muy pareja, realmente. Podemos tener partidos en donde uno de los equipos de los últimos puestos le gane a uno de los primeros cuatro o cinco. ¿Sí? Y yo creo que la divisional, el condimento, es que todos los equipos buscan hacerse fuerte de local. ¿Qué significa hacerse fuerte de local? Tratar de llevarse la mayor cantidad de puntos en esa condición. Tratar de ganar sí o sí cuando está en su cancha y muchas veces ir a negociar el punto depende de dónde te toque jugar de visitante. Si es en canchas, digamos, por ejemplo, San Martín de Tucumán, hay muchos equipos que, más que ir a buscar los tres, pretenden asegurarse aunque sea uno, porque saben de la dificultad que representa ese estadio. Ahora bien, yo creo que también un poco el fastidio es porque sacando Maipú y Tristán Suárez, empataste de local con Güemes, empataste de local con Racing de Córdoba y empataste de local contra San Miguel. Y sin goles. Y sin goles. Ese es el tema. Y aparte son equipos, si uno vio el partido con Racing de Córdoba y uno vio el partido con Güemes realmente, vos decís, ¿qué planteó el rival? ¿Me entendés? Entonces te deja un poco de sabor amargo desde el punto de vista que te está empatando un rival que no te propone. ¿Me entendés? Que lo único que viene a hacer es a llevarse el puntito. Y una categoría donde se valoriza tanto lo conseguido local, cuando tenés este tipo de rivales que te vienen a sacar el puntito, yo creo que la ilusión del hincha es, como te digo, siempre llevarse la victoria de casa y te estás encontrando con un equipo que se le hace difícil eso a una categoría donde es lo primordial, creo yo. También pasa por una cuestión relacionada con eso, el fastidio de la gente. Porque te terminan empatando equipos que a fin de cuentas te vienen a sacar el punto y lo terminan sacando. Sí, ahora a Gonzalo le voy a pique y le vamos a primer para no tome si busco el repelente. Pero también se puede decir que, a ver, empatamos mucho de local pero también empatamos todos de visitante, casi, a ver, la única derrota fue con Alvarado creo que fue más malo de Alvois que superado que superación de Alvarado. Disculpá, que te haga un asterisco, una derrota que hubiese sido empate. Que hubiese sido empate, entonces, entiendo que no estamos ganando todo el local pero, entre comillas, lo podés compensar con también todos los empates que hay de visitante y también, a ver, yo soy resultadista hasta la muerte. También hay que tener factores, no es todo blanco o negro, hay matices en el medio y creo que Alvois no tiene el mejor plantel de la categoría y que tampoco lo han superado, más desisto, empató mucho del local y empató mucho del local. Ante rivales que ya tenés que ganar, ¿no? Racing le deberías ganar, a Wemes le tenés que ganar, pero bueno, tampoco que Alvois tiene un plantelazo como para decir tenías que ganar 4 a 0 y no ganaste. Después de visitante, salvo Alvarado con este detalle que nos anularon un gol que no tendría que haberse anulado, se podría haber resuelto. Sí, lo que pasa es que me parece que nadie pide ganar 4 a 0 y me parece que hace mucho no se pide que Alvois gane 4 a 0 en ningún partido, desde la B Metro 2008 más o menos que no se pide, pero la realidad es que por lo menos demostrar superioridad, está bien, los resultados son los que mandan en el fútbol en todo caso, pero demostrar superioridad ante rivales que sabés que son inferiores, porque así te lo demuestra la tabla de posiciones. Si vos ves las nueve fechas que jugó Alvois, siete, está bien que Alvois está quinto, entonces la mayoría de los rivales por consecuencia van a estar por debajo, pero siete son de los últimos puestos, entonces ¿cuántos puntos sacaste contra los equipos de los últimos puestos? Y ganaste tres, empataste cinco, perdiste uno, de esos cinco que empataste había tres que tenías que ganar, está bien, no vas a ganar todo de local tampoco porque es una fantasía, pero de WM Racing San Miguel dos tenías que ganar, sí o sí, y con eso Alvois, aunque no parezca, con esas dos victorias que tendrían que haber sido, Alvois estaría a pundero por cinco puntos, por cuatro puntos, que es un montón, está bien, recién arranca el torneo, Quilmes si no tuviera la sanción estaría más arriba, pero con esas dos victorias de local contra equipos que para mí Racing jugó mejor que Alvois y todo, pero contra equipos que no tienen más que vos y en planteo tampoco ofrecen tanto, Alvois debería haber ganado, esa es la bronca que te queda, por lo menos es mejor que el año pasado que decías, bueno, perdimos y deberíamos haber empatado, o perdíamos y deberíamos haber ganado, bueno, este año por lo menos es un empate, de hecho, si buscamos las primeras nueve fechas sin contar la libre, del ciclo Aníbal Villeri, me parece que este es un arranque más o menos similar, tres victorias sin combate es una derrota, con Aníbal la primera derrota fue contra Belgrano, creo que es más o menos similar si no igual, ahora hay menos equipos, la zona es más corta, ahora, el tema es, si vos no ganás de local contra este tipo de equipos, estás obligado en alguna ocasión a ganar de visitante si tu objetivo es pelear más arriba, no te digo que estás obligado a ganar de visitante con Quilmes porque obligado no estás, un empate me parece que no te vas feliz pero te vas más o menos conforme, pero con los rivales que te toquen de la zona metropolitana que no tenés tanto viaje o equipos que no tengan tan buen presente, caso Patronato, mirá, Patronato es un desastre, es un desastre, a Patronato está bien, no le ganaste porque la cancha esa era imposible jugar al voley directamente, ni siquiera al fútbol, al voley, era imposible jugar, pero esos equipos de visitante vas a tener que, vas a estar obligado a ganarles porque no ganás de local, entonces, se puede soportar esa presión más adelante viéndose al voley entre la línea de entrar o salir del reducido porque al voley está a un punto de salir del reducido, está bien, recién arranca, de nuevo lo mismo, recién arranca estamos todos cerca, pero no es que tenés una cama de puntos impresionante, de local hay que ganar, sea el rival que sea y más si son de abajo, hay que ganar y no queda otra y por lo menos hay que demostrarse superior al rival que es lo que no viene demostrando a Luis en la mayoría de partidos local porque es el mismo porcentaje y en la mayoría no demostró ser más. Ahora, le queda aquí el mes de visitante que vaya uno a saber qué pasa y ya estamos metidos en la racha de partidos complicados porque Chacarita si no me equivoco la primera vez va a ser de local, Chacarita, viene mal, le tenés que ganar también, estás obligado a ganarle, capaz si le ganabas a San Miguel, a Güemes, a Racing, a dos de esos, estabas obligado pero no tenías la misma presión de ganarlo. Bueno, creo que ahora lo iba a estar obligado y presionado para ganarle a ese tipo de equipos. Me doy una vuelta por el chat como siempre amigo, nos dejás un mensaje, nosotros te leemos y seguimos en el debate, vos, nosotros estamos de este lado pero vos en el chat también tenés la oportunidad de hablar y dejar tu opinión. Jonathan Salomone, buenas tardes muchachos, Ibañez no va más, Figueroa no va más y te digo, hasta Ferrari no va más. Figueroa no jugó el otro día, al menos, si lo estás incluyendo, al menos en el último partido no jugó. Fernanda dice, hola, Gonzalo Cristaldo con el empate contra San Miguel, ¿sirve el empate en el centenario? Ya tenemos hablando. Holder Albo, buenas tardes, en el partido del domingo lo perdimos por Ibañez y al canchero, pero no perdió Albo y se empató. Calderista, buenas, si el partido de Ferro lo ganábamos, hoy no se estaría hablando de esto pasaba desapercibido, pero yo no. Yo soy de los que creen que de local hay que ganar siempre. ¿Vos sabés que yo voy a hacer un ítem ahí? Porque yo quería justamente hablar de eso. Después de un triunfo como el de Jujuy, histórico, ¿no? Porque fue el primero en aquella provincia con un gol que puede ir directo para el Puskas. Yo no lo vi en vivo, pero la repetición es un golazo. Y ponés que hubieses ganado en Ferro con uno menos, ¿no? Siendo ampliamente superior. Y también te quedé esa espinita como decir, ganamos eso de visitante que te puede servir como puntapié y empatamos este partido, ¿me entendés? Ojo, el Nacional tiene mucho eso. Hoy, a nivel general, lo digo en todas las divisiones de fútbol argentino, no hay un equipo regular en cuanto a resultados. Fijate, Defensor Belgrano, las primeras siete fechas ganaba todos los partidos trasero y ahora perdió cuatro partidos seguidos. Pasan todos. ¿Y cuánto le convirtieron? Si tenemos en cuenta Copa Argentina y Primera Nacional, le habrán convertido fácil en tres partidos, diez goles. Y venía sin que le metan goles y metiendo goles todos los partidos y de repente no metió más goles. Entonces, lo que voy es que no hay ningún equipo regular y justamente cuando vos obtenés tantos buenos resultados de visitante, eso como que revalida que de local tenés que ganar. No, no, de local es inviable. Si al Bois, fíjate cómo fue el año pasado, que estábamos peleando el descenso. No ganábamos en ningún lado. No, no, pero más o menos con paparato después se ordenó la cosa y de local... Bueno, hubo cinco partidos ganados seguidos de local que fue mejor que la era Villeri. Por eso, pero de local hay que ganar siempre. Yo no soy... Obviamente la regularidad es el ideal, ¿no? Quien no quiere tener un equipo regular, yo apuesto algo más terrenal y es ganar los partidos decisivos. Los partidos que son los picantes. Yo creo que todavía el Bois no tuvo ningún partido picante, más allá de que obviamente ganabas contra Ferro y quedabas puntero y después ganábamos el otro día y también quedábamos puntero. Pero el ejemplo clave que doy yo para ver para qué verdaderamente está el equipo es lo que pasó con Aníbal Villeri en el 2022 contra Instituto, ¿te acuerdas? Yo. Era un partido para demostrar competitividad y no... La prega de ese partido lo que significó, lo que implicó el marco, el que ganaba quedaba segundo y al Bois no compitió. Entonces, yo soy más de obviamente que era un equipo regular, que no era un equipo regular, que sabés que al fácil le va a ganar, al difícil le compite. Pero a lo más terrenal que pueda apuntar es, bueno, los partidos chivos, los partidos que hay que jugar, que ganar, cómo te va, ahí meís para qué está verdaderamente el equipo. Yo creo que todavía el Bois no tuvo ese partido más allá de que le ganabas a Ferro y quedabas puntero y lo mismo el otro día. Pero yo apuesto más a un equipo que gane los partidos chivos, los partidos picantes. Mati, ahora te quiero preguntar, ¿a qué llamarías partido terrenal en este fixture de este año? Y todos los que estuvo al Bois local, todos los que estuvo todavía al Bois, ya Chacarita, que es el próximo partido de Chacarita, ¿no? ¿Chacarita de local? No, Talleres, Estudiante de Buenos Aires, Chacarita. Bueno, partido chivo, pasa que la semana que viene, este domingo, está el atenuante de que Quilmes ya estaremos hablando, pero para mí hay atenuantes como para decir equipo chivo, al menos en este tramo del torneo, capaz en la segunda vuelta y capaz vemos para qué estamos, pero hasta ahora para mí de local no había excusa y había que ganarle a todos y recién tendremos ese partido chivo de muestra de carácter con la gente contra Chacarita. Déjame decirte algo, uno rememora aquel equipo de Vigieri que si bien no perdió ningún clásico a excepción con Chacarita, el 2 a 0, que se va de sábato expulsado, también es una verdad que no le pudo ganar a ninguno de los de arriba, ni a Belgrano, ni a Instituto y el más cerca que estuvo que fue San Martín de Tucumán ganando 2 a 0 en 15 minutos y se lo empató. De los primeros 12 empató todos. De los que habían quedado entre los primeros 12 empató todos, salvo alguno que perdió. Yo creo que con San Martín da más bronca, ¿sabés por qué? Porque aquella vez si al Bois llegaba el triunfo hubiese estado segundo. También. Sí, 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 tal cual, pero yo lo que voy a decir son los partidos difíciles después, fíjate lo que terminó pasando, no pariste en todo el año de local, jugaste el, traducido y dispariste en el primer partido. Pero por eso digo también que, coincido con Lauti, que son todos partidos chivos, de hecho, si vos te fijás los tres partidos que ganó el Bois, primera fecha Tristán Suárez, Gimnasio de Ujuy y Maipú, lo que tienen los tres en común es que te salieron a buscar. Maipú, siendo último, te fue a buscar, recibió un golpe de inicio que lo mató, pero te fue a buscar. Tristán Suárez tuvo más la pelota que vos en tu cancha y Gimnasio de Ujuy con esa cancha grande que tiene, obligado también, te fue a buscar. Entonces, y después contra equipos defensivos, caso San Miguel, caso Güemes, al Fuey le costó horrores. Ferro, que más o menos a los tumbos te lo fue a buscar, le ganaste durante gran parte del partido. Te tuvo que expulsar uno y empujar. Y le convertiste con uno menos. También. Entonces, al Bois es un equipo que, para mí, por eso le perjudica también estar de local. Primero, las dimensiones de la cancha. La cancha del Bois, campo de juego, es chico. Ah, pará, hablando de cancha... Horrible. No, no se puede más, pero no le hicieron un trabajo desde que arrancó el año. No puede ser que vayamos cada 15 días y esté peor que la otra vez. Pero se supone que está el cambio con el césped de invierno. También hay que tener en cuenta que en el estadio Islas Malvinas juega la primera, la reserva y el femenino. Pero no... Se lo aguanta todo. Sí, van a decir que eso hay que revisarlo, pero me da la sensación de que no se hace nada en la cancha, pero absolutamente nada. O sea, cada vez que hay un partido pasan 20 minutos antes atrasadas las líneas. Sí, sí, está horrible. Bueno, a lo que iba, la cancha de Albois es chica en cuanto a dimensión en el campo de juego. Entonces, es más fácil que los rivales se te cierren y te cuesta más entrarles. Yo con Quilmes tengo como esa leve esperanza de que, primero que Quilmes en algún momento tiene que perder, aparte viene golpeado Copa Argentina, de cómo pasó en Gimnasio de Juiz y cómo pasó en Ferro. Equipos que te van a buscar con canchas en dimensiones grandes y Albois hasta ahora es un equipo que ha demostrado más. Presionando sin pelota y esperando para el contraataque, para el contraataque que no esperando para defender, para el contraataque, que proponiendo por motus propio. Hasta ahora Albois le ha venido mejor eso. Entonces, yo creo que hay una esperanza de ganar en Quilmes porque los equipos de Darío Franco se suelen descuidar mucho atrás, pelota parada a favor te lastiman pero pelota parada en contra les cuesta mucho. Entonces, es ganable, va a ser muy difícil pero hay manera de ganar a Quilmes no es el Barcelona. Ahora bien, Albois, ¿tiene ese jugador como para proponer? Esa es la pregunta. No, le falta el diferencial, le falta un talento diferencial a Albois. El talento diferencial de Albois hoy es Vega. Entonces, eso porque Melo no está tan adelante o no tiene la capacidad de estar tan adelante y generar tanto. Hoy el jugador diferencial que tiene Albois es Vega que está jugando bien pero no es el rayo González que tiene Quilmes. No lo tiene. Acá Calerista nos dice bueno, si el partido de Ferro lo ganábamos. Hoy nos estaría hablando de esto y esto ya lo leímos. Emiliano Frisi que nos dice saludos de Montevideo. Calerista, ay, se me fue el mensaje o lo sacaron. Sí, lo borraron el mensaje, mirá. Calerista, Tommy, en el tweet que publicó ayer lo puse. En el ciclo Villini sacamos un punto menos que ahora con una fecha menos ya que en 2022 quedamos libres. Emiliano Frisi, saludos de Montevideo. Bueno, había leído un mensaje y sé que lo borraron. Pero había uno que decía que bueno, si le ganamos a Quilmes en el centenario y van a decir que los jugadores cambiaron el chip y yo voy con lo que decía Tommy. Yo creo que ahora hoy se siente más cómodo si le vienen a buscar. Sigo insistiendo que es fundamental poner un jugador de las características de patrón y tenés un asenato por derecha hay que buscar algo por izquierda que corre más en un partido como el que vamos a tener el domingo donde sabés que te van a venir a jugar al frente y Albois lo que mejor tiene para mí defiende muy mal. Albois decíamos que lo mejor a la defensa lo defiende mal. Le llegan por todos lados. Pero defiende mejor en la primera línea defensiva con Tolosa y los dos extremos o los dos carrileros y con Vega que tal vez cuando ya llega a la zona de Galucho Otero. Una vez que pasa del cinco la medida está de la cancha la vez que pasa de primera línea Albuis no detiene y yo creo que en el partido contra Quilmes está propicio para que tengamos un partido como el del segundo tiempo en Jujuy. Mirá, yo creo que va a ser un partido complicado más que nada por una cuestión de contexto Quilmes te va a ir a buscar es el que va a proponer creo yo porque al buey de visitante lo que suele es quizá protegerse un poco más que de local ceder la pelota y esperar el contravolpe pero también va a ser interesante ver para qué está este Albuis si uno va a ver obviamente con el diario del lunes vamos a tener otra opinión de partido hoy por hoy hay una ilusión de que se pueda obtener un triunfo se sabe se es consciente que Quilmes es un rival difícil de hecho todos los años cuando uno nombra así a dedo los equipos que van a protagonizar la categoría la divisional al elenco quilmeño lo nombran más que nada por su digamos trascendencia histórica en lo que es la segunda división argentina pero ahora bien yendo concretamente al partido y teniendo en cuenta lo que vimos de Albuis jugando en condición de visitante yo creo que va a ceder la pelota se va a replegar atrás y aprovechar los espacios que se entiende por los espacios la velocidad de Asenato por ahí de Patroni algún que otro desborde un mano a mano alguna asociación que la hemos visto en cancha de ferro en paridad de condiciones Asenato Grana o quizá Bobone en ese momento con Antilef yo creo que va a ser un partido interesante y como digo para ver qué está este equipo realmente va a ser una prueba para ver si los partidos digamos así difíciles entre comillas vamos a llamarlo porque también recién arranca el torneo por ahí en la segunda rueda Quilme ya no es más un equipo protagonista porque el torneo es bastante largo pero vamos a ver para qué está este equipo yo creo que esta es la primera prueba de fuego vamos a decirle que tiene el elenco de César Monasterio si si yo a ver en el neto creo que si es la primera prueba de fuego yo creo que está el atenuante de que bueno está Ferrari va a tener que emparchar aunque ya tenemos hablando porque creo que es auspicioso lo que puede venir en la sala central el próximo domingo hay que ver qué pasa en la mitad de la cancha pero yo creo que todavía si bien creo que encontró el equipo Monasterio todavía no está sentado no está no está limado pero sí yo creo que además es un partido para cuando te decía bueno lo de ver un segundo tiempo parecido a lo de Gimnasio Jujuy es la cantidad de pases que erraron los centrales de Gimnasio Jujuy cuando querían salir jugando si vos tenés a Torosa bien físicamente que también es una incógnita y a Vega atento y puede ahí te podés recuperar un montón de pelotas y a Loi se siente cómodo a ver es un problema menos para Loi es un problema tenés que ir a buscar los partidos y más de local si te tiran atrás no tenés nadie que te abra los partidos dependés de un desborde de Azenato o de un pase de Vega y que Tolosa no esté como el otro día el tema que ahí volvemos a la misma discusión hoy Alboi no tiene un jugador que te marque la diferencia ¿me entendés? volvemos a la misma discusión de antes vos decís el partido está trabado no lo podés abrir por un desborde obviamente ante la falta digamos colectiva de la idea de juego que no se plasma lo que tenés que tener es un jugador que por lo menos rompe el planteamiento rival hoy Alboi no lo tiene quizás hace 6 meses con Tomasetti con algún que otro Firulete algún que otro pase y hasta ahí tampoco sobresalía lo tenía ese jugador hoy Alboi le falta eso y quien digamos se encargaría de hacer eso Vega por ahí no te lo puede aportar si bien ha levantado mucho el rendimiento porque recordemos que tras su paso en 2016 cuando fue anunciado como refuerzo no había mucha esperanza con respecto a Vega pero de todos los goles que metió Alboi hay muchos que son muy parecidos ¿no? de borde por los costados y centro ¿quién fue el que rompió? ¿por los costados? hay muchos que se terminan abriendo por ejemplo el gol contra Maipú el primero viene de una pérdida rival y Alboi sale jugando rápido yo creo que sí ya está para mí perder la vergüenza y decir que hoy Alboi la maneja del equipo es Vega hay que perder la vergüenza nadie dice que no pero te digo no es ese jugador que vos buscás en el 2022 hoy lo está haciendo hoy lo está haciendo pero no es desequilibrante o sea en el 2022 tenías a Brandan y a Barrientos que entre los dos te resolvieron un partido solo y Alboi no tiene nadie hoy que te resolva un partido solo eso es lo que digo es la maneja del equipo Vega sí, obvio hay muchas jugadas que pasan por Vega sí, obvio pero bueno el penal el otro día se da por un pase de Antiref quiero decir hay muchos jugadores muy parejos en Albois pero no hay ninguno que sobresalga que digas bueno si estamos en apuros vamos a este ¿me entendés? porque Ibañez no lo va a hacer Antiref bueno no sé si lo va a hacer capaz lo es pero de extremo izquierdo seguro que no lo va a hacer Vega ha demostrado hasta ahora que puede ser una salida Patroni y Asenato por desborde sí pero por goles no Tolosa te puede sacar un gol de la galera creo que hoy es el más desequilibrante que tiene Albois es Tolosa siendo 9 siendo un 9 goleador porque es un laburo terrible Tolosa yo no sé cómo termina desgarrado todos los partidos pero como decís lo que dijimos recién el mejor delantero que tiene Albois más allá de Tolosa es la presión es la presión después de perderla es la presión a la hora de buscar cuando el rival quiere salir jugando y los equipos de Darío Franco siempre quieren salir jugando entonces se le abre una ventana ahí al Albois para ir a buscarlo otra cosa es que lo quiere hacer acá Gonzalo dice igual que dar puntero en estas fechas no significará lo preocupante ese rendimiento del domingo pasado sí sí a ver es preocupante que haya ido para atrás yo digo que todavía recién arranca esto y obviamente uno gana y se pone arriba pero lo que hay que construir es para llegar bien a la etapa de definición no ir bien 30 fechas y pincharse las últimas 8 y perder la primera fecha o como había pasado no competir nunca y pegar para el descenso Holler en Quilmes el punto lo firmo si ganamos con talleres yo creo que a ver me parece demasiado pensar que se puede ganar con los ojos cerrados en Quilmes hacer un partido chivo partido complicado yo no sé si Albois es tan sólido si defiende tan bien como para firmar así el empate pero bueno obviamente es un partido complicado y vamos a tener más certezas de lo que va a pasar aparte de la semana de partida del domingo yo ya he hecho 10 fechas se cumple la semana que viene así que vamos a ver ya la estamos preparando Gonzalo Cristal la falta de una individualidad destacada debe suplirse con el funcionamiento colectivo que hoy solo se vio contra equipos que dejan espacios Calerista además de Ferrari Guayama ¿hay alguno que no pueda jugar por amarillas o molestias lesiones? Galucci 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 4 y el que se tiene que cuidar es Coronel Alejo Rodríguez por Roja Direct no no se lo fue de la amarilla o sea está disponible para mí a Cuarta Bares el tema de Alejo es por lo que él le pregunté para ver como era el tema de la sumatoria de amarillas es que cuando me dijo cuando sos expulsado se suma la primera por ende quedaría con dos amarillas la de Patronato y la primera la de Fer perfecto y solamente se pierde dos fechas el que tiene Roja Direct caso Jonathan Ferrari igual depende de la expulsión Galerista además de Ferrarista yo leímos Holder Albo y si el jugador que hace la diferencia es Torres y no lo convocan pero si no juega a ver yo no digo que sea mal jugador pero si no juegas por algo también el entrenador lo ve todos los días además hay una ley que tiene una de las tantas leyes que tiene el fútbol es que el que está afuera parece siempre mejor en este caso ni lo debemos jugar ni lo debemos jugar a Ariel Torres en la primera se hizo diferencia yo creo que fue el mejor jugador de la primera serie del año pasado pero bueno hay un salto enorme no se puede negar y aparte hay una cuestión de que cuando arriba Albois no se lo piensa como una variante en el once inicial se lo piensa como un jugador a jugar en la reserva lo mismo que Forlino como Calone exactamente y aparte lo que dijimos siempre Albois Vega es un pseudo enganche Albois no juega con enganche y Torres es un enganche segunda punta entonces no se si tiene tanto lugar en este equipo pero bueno esperemos con la fecha lo veamos Jonathan Salomone todo termina en lo mismo no tenemos ese jugador que decimos deslumbra no eso seguro yo también creo que hay mucha impaciencia Albois quiere ya ganar jugar a los toques y estar primero cuando recién cuando recién arranca el torneo pero bueno el otro día lo expulsaron a Jonathan Ferrari en la cancha en la zona de cabinas al menos donde estamos nosotros estamos ustedes están del otro lado más para Jonte o en la mitad de la cancha nosotros más del lado mirando no vimos nada tuvimos que preguntarle a Gonza que lo estaba viendo por tele qué pasó sí fue inocente lo de Jonathan Ferrari no se puede hacer ni siquiera fue un golpe te diría pero obviamente que enfrente del árbitro una cosa así no la tenés que hacer no pero además te viene el rival a toda velocidad vos tirás la mano el otro se cae parece una piña a la distancia pero es una piña pero claramente no lo tiene que hacer y obviamente mucha gente enojada por también cómo había respondido contra Ferro en la conferencia de prensa complicado a mí me gusta meterme ya con la característica como persona con lo que hace adentro de la cancha yo trato de hablar de lo que pasa en la cancha pero bueno nada no lo tiene que hacer y más siendo el capitán no me parece que sea admisible dejar a tu equipo con uno a menos cuando tenés que ir a buscar un partido que está chivo está jodido porque al volta más que lo perdía que lo ganaba si ya sería algo totalmente cuestionable y repudiable si fuera un jugador cualquiera el tema es que es el capitán aparte entonces qué mensaje le das al resto del equipo si vos en la primera de cambio ya te cruzabas los cables cómo seguimos el partido que viene yo imagino que el capitán va a ser coronel o grana bueno imagino más que coronel que grana pero esta falta de disciplina ya van bueno ya van dos partidos que al vez termina con 10 jugadores y es algo que no no debería ser normal no debería seguir pasando entonces bueno esperemos que sea algo que no pase más lo que no tengo bien porque no vi el tribunal de disciplina es si son dos fechas por expulsión directa o es una sola creo que sale me parece que por conducta antideportiva son dos no estoy seguro por eso creo que por roja directa no sé igual me tengo que explicar pero no sé si son dos partidos que se pierde Ferrari y bueno creo que la variante que sale como igual más allá de esto que estamos diciendo cuando salió y al menos lo que tenemos nosotros cuando Nico le fue a hacer la nota las preguntas se hizo cargo del error dijo que no era para para él no era para la roja pero se hizo cargo del error y bueno que eso es que como variante Alejo Tavares que viene muy bien y Coronel que al menos para nosotros viene siendo el jugador el mejor jugador el más regular que tiene Albuy hasta ahora en el torneo y Coronel que va a llegar al 100% totalmente recuperado de su desgarro si es una dupla central auspiciosa Coronel Tavares me parece creo que al menos hasta entre Alejo Ferrar y Coronel y a Tavares Coronel y Tavares me parece que ha sido los cuatro han jugado varios minutos minutos importantes todos fueron titular creo y creo que los dos mejores centrales hasta ahora fueron ellos dos también convengamos que Alejo Tavares no tuvo un buen partido contra Maipú en el segundo gol lo dejan pagando y la expulsión del otro día yo creo que también le quita un poquito de crédito digamos en los planes en el ET vamos a decirle ¿qué expulsión? Alejo Tavares o Alejo Rodríguez Alejo Rodríguez Alejo Rodríguez termina pagando en el segundo gol de Maipú que le gana el delantero y el otro día fue expulsado con Ferro entonces pierde un poquito de crédito digamos en la mente en el planteamiento del ET su lugar en el once inicial después Tavares dejó buenos rendimientos debutó contra Tristán pero de tres de tres y gustó igual me gustó gustó bastante y con Ferro la verdad que no le ganaron en ningún momento la espalda y cerró todo tipo de centros de arriba ganó mucho lo cual me sorprende porque no es un jugador alto y gana tiene un salto sabe saltar tiene buen juego aéreo yo creo que la dupla central va a ser Coronel Tavares más que Alejo Rodríguez para mí también y algo que veníamos hablando que en las primeras fechas donde se vio lo peor de Albuy que fue que justamente Coronel te lanza con los pelotones que mete hasta que irrumpió Vega por el momento era el volante creativo Coronel con los pases que metía yo creo que Coronel y Tavares habrá que ver pero se pueden complementar bien porque son dos centrales distintos Coronel y Ferrari comparten características son dos centrales que para mí si querés proponer en un juego abierto con muchos metros a la espalda no es la pareja ideal porque son dos defensores más bien lentos Tavares es rápido es ágil tiene mucho salto te puede ofrecer el juego por abajo es un me parece una dupla como dijiste vos auspiciosa que puede funcionar muy bien ahora yo creo que aunque en estos dos partidos es que Ferrari lo sancionan por dos al Bois no le meten goles no le llegan nunca porque juega en los mejores partidos de su vida me parece que al tercero la dupla va a ser el nuevo Coronel Ferrari coincido porque es difícil sacar al capitán no, no y además con lo que significa y además yo entiendo las críticas muchas también las comparto que tiene Ferrari desde que volvió al Bois pero claramente la importancia que da desde el sentido de Pertanet si se le quiere decir que le aporta al vestuario su impacto fue inmediato el año pasado en el equipo estaba céfalo de un capitán el año pasado llegó Ferrari y la cuestión se ordenó no se perdieron partidos boludos y este año creo que también hoy es un estandarte más allá que insisto después como defensor tendrá mil errores creo que contra Ferro jugó su mejor partido pero tenés un capitán con todas las letras en el equipo cosa que el año pasado nos dimos cuenta que era importantísimo tenerlo y no lo tuvimos de hecho Muñoz el año pasado arranca como capitán y en qué fecha ya lo siente de nuevo con suplentes no Muñoz jugó durante casi todo el primer semestre lo que sí me llamó la atención que Ferrari llegó y al primer partido ya era capitán eso sí pero sí claramente como capitán no lo puedo dejar afuera después si querés para armar una línea de tres que no creo o ver cómo metés a Tabárez bueno se puede llegar a discutir pero creo que hoy Ferrari es inamovible del equipo también lo que tiene Tabárez es que es polifuncional juega por ambas bandas y como sabés los centrales creo yo que un juego que le gustan mucho a Monasterio no es una navaja acá me porta a Gonza que está operando técnicamente le mandamos un saludo en la fecha 9 contra San Martín y San Juan que lo expulsan pierde la capitanía Muñoz Jonathan Salomone hizo la forma hablando de Ferrari hizo la forma de un pico con la mano y le tocó la cara claramente para Roja porque pueden decir que fue un golpe de puño y eso es lo que parece o lo que habrá parecido el que lo vio en la primera Calerista eso lo puede hacer un pibe y hasta ahí pero que lo haga Ferrari que tiene más de 35 es un desastre después se lo tienen que bancar haciendo gestitos Gonzalo Cristaldo la cinta deberá llevarla a Tolosa el domingo tiene que jugar que mejor está que Ferrari aporte desde afuera Jonathan Mati es verdad que se dice que Muñoz fue el que pidió no jugar con Chicago en Mataderos no sé nunca pude saber si era Muñoz o no yo a mí me llevó rumore que había un jugador referente que había pedido no jugar o que no quería jugar contra Chicago en Mataderos siempre se dijo que fue Muñoz nunca es imposible en Chiquier esas cosas a ver no había otro referente en ese plantel aparte recordemos que Muñoz en el entretiempo estaba molestado y estaba en el entretiempo con Chicago sí pero la verdad que es incomprobable para menos a mí yo la verdad que me llegó a rumore pero jamás a Berryway y nadie tampoco me lo me lo volvió a reconfirmar bueno hablando de volante central llegó Galucho Otero a la quinta amarilla demasiado apresurado no va ni des partidos ya quinta amarilla habla de lo que está costando la mitad de la cancha no es solamente que lo hablamos ¿por qué no se hizo molestar con Ferro también no? eso es lo que decíamos pero creo que la buscó la amarilla o llegó tarde un par de veces pero ¿sabés que te voy a tirar un dato? no sé si lo tenían todas las amarillas que vio Galucho Otero en este torneo fueron todas en condición de local todos los partidos local lo monetaron fecha 1 fecha 3 5 7 9 algo algo tiene algo hay ahí pero le ha costado le ha costado creo que igualmente su mejor partido fue el de Deportivo Maipú que igualmente se va rápido al minuto 10 del segundo tiempo pero y con Ferro no jugó mal llegó tarde un par de jugadas pero no jugó mal si es verdad que en todo el resto de los partidos venía en un nivel bastante bajo creo yo que le ayuda el cambio de esquema pero la molestación con San Miguel es innecesaria y ahora bueno imagino que ibas a hablar del reemplazante claro porque el otro día sorprendió que entró Cáceres sí sí sorprendió porque aparte yo no tenía tanto como 5 fijos sino más como un acompañante de 5 como por ejemplo Santi Rodríguez sí que en los 2 no sabemos de qué juega en realidad sí y la verdad es que a ver sentido tiene porque Figueroa con Ferro entró mal entró para reventar las pelotas básicamente porque no dio uno a un compañero cumplió con lo que tenía que hacer si es que la misión era esa porque de qué te sirve Figueroa pero para armar juego por lo menos al menos en Ferro entiendo que era otro contexto no se vio tanto Cáceres intentó asuciarse un poco más a veces apurado porque bueno era su segundo tercer partido con la camiseta al Bois pero parece por la elección de Monasterio que vendría a ser el titular en Quilmes lo cual ¿ustedes prestaron atención a un detalle contra Ferro en el ingreso de Ignacio Figueroa? ¿cuál? ingresa Figueroa ingresa Ibañez cada vez que Figueroa agarraba la pelota y la reventaba Ibañez lo mataba Ibañez lo miraba con una mirada asesina como diciendo dámela al pie le decía con los brazos así para adelante porque era Ibañez iba solo siempre para la contra y Figueroa no lo veía no lo tenía en su campo o sea cantidad de pelota se sacó de encima todas Figueroa todas no se puede jugar no se puede jugar así che estamos viendo todo eso eso es lo que le van a hacer a Central o es lo que se está barajando que le pueden hacer no según el artículo 64 las posibles sanciones ante el incidente que hubo ayer no no la verdad que no es increíble que la gente vaya con la cancha y haga esas cosas verdaderamente es insólito pero bueno volviendo al Bois bueno ¿qué ponemos? porque por ahora Galucci hace lo que puede la mitad de la cancha y tenemos a Melo corriendo para todos lados entonces es difícil la tienen la mitad de la cancha pero bueno se está destacando un poco Melo y quiero ver trabajo silencioso hace y se destaca en eso pero no es al Melo o al menos pensábamos al Melo en función del año pasado queremos ver al Melo que le metió el gol el gol al delante tiene alguna pintada por partido Melo pero en los controles pero en todo el campeonato yo creo que le pegó tres veces al arco con toda la furia el tema también es que Albois es un equipo que muchas veces el mediocampo pasa totalmente desapercibido es una verdad es que es un equipo que juega por los costados Albois o juega de largo o juega por los costados hay partidos donde realmente se juega de una punta a la otra no pasa la pelota por el mediocampo y también Melo depende del rendimiento de Galucci porque yo creo que la función de ese doble 5 es tener uno que quizá vamos a decirle el término pegue o recupere y se le dé un poquito más limpia al número 8 eso no está pasando entonces es más es difícil para Melo cuando el volante que tenés de acompañamiento no te facilita la tarea no ni hablar pero vos fijate que el mejor partido de Albois fue contra Racing no contra Maipú y fue el mejor partido de Galucho Otero es que si el 5 y el 10 están bien lo dijimos siempre es el termómetro del equipo y contra Maipú ve Galucho jugando su mejor partido entonces ya con eso está la pauta por ejemplo contra Racing dio todos los pasos al contrario entonces ¿cómo va a ser Melo para levantar su nivel si no le dan un pas al pie o cuando se lo dan al pie lo dijimos un montón de veces muchas veces que Melo hace esos recursos a pisadas es porque recibe incómodo no porque quiere y le guste le debe gustar pero no porque quiera sino porque no le queda otra básicamente sí entonces yo creo que ¿qué leíste? no que algún día va a pasar dice Gonza pero no la verdad que quiero ver quiero ver qué pasa yo creo que Santiago Cáceres al menos para jugar en Quilmes no lo digo por la parte de la experiencia porque Figueroa que es la otra variante cuántos partidos tienen no tienen mucho más pero en cuanto a la característica del 5 creo que va Figueroa a corregir urgente que no revolve la pelota también es una verdad le tiene que dar un sentido al quite que si es Figueroa el número 5 es la oportunidad de oro de Figueroa para demostrar que puede hacer las cosas bien digamos que lo que pasó en los partidos en los partidos anteriores fue un digamos como un aprendizaje lo que no se tiene que hacer justamente sí ni hablar ni hablar pero es importante el 5 es el que tiene que dar el primer pase y si pensamos que Adoy se va a defender va a ser fundamental yo no lo veo a Cáceres porque la verdad que a ver si se vio el otro día que conectaba al menos como 5 sacaba ese primer pase para adelante pero va a hacer falta raspar va a hacer falta el 5 más que nunca el domingo va a tener que ser un 5 es que va a tener que cortar porque Melo no puede cumplir esa función solo y si algo va a tener que hacer va a ser defender porque el equipo de Darío Franco ataca mucho por los costados pero también tiene base en el medio yo creo que ahí va a ser un partido que le va a costar mucho a Arbois porque ataca por muchos flancos entonces como decís vos va a necesitar un 5 que en serio sepa lo que es meter no que se haga monestar rápido porque tampoco la boludez pero sí que sepa lo que es cortar lo que es estar bien posicionado y hasta ahora Figueroa por lo menos cortar líneas de pase o cortar avances ha cortado el problema principal con Figueroa es cuando tiene el pelotón de los pies si logra bajar 5 cambios y dársela a los compañeros puede ayudar el tema es que si Quilmes se te viene encima como se vino Ferro y ante la más mínima presión se la va a sacar encima no le sirve al Bois el tema es cómo va a reaccionar Cáceres a eso está bien buscó asociarse a veces pero es a Miguel y no lo vino a apretar tanto cómo va a reaccionar en el centenario debutando como titular ¿no? esa es la duda que siempre tenés que a ver si vivís con la duda bueno Tawada nunca hubiera debutado titular Melo nunca hubiera debutado no se puede vivir con la duda pero si es verdad que da un poco de cosa es decir va a debutar como titular en el centenario y que se nos sorprende ¿por dónde podrá llegar de venir la sorpresa? en cuanto al equipo no yo creo que mira la foto que hicieron en entrenamiento Patroni estaba a volver Patroni estuvo con la pechera de suplente es lo que te iba a decir no sé si va a ser esa semana entrenó a la parte del grupo Patroni pero yo decía la de hoy entrenó con la pechera de suplente por la foto que se vieron que saca la conclusión que quieras pero no es tan definitiva entonces habrá que ver yo creo que lo ideal sería volver al Patroni por Antilev si Antilev juega tendría que ser interno o en el lugar de Vega y Vega no está para salir yo creo que ese sería el único cambio si es que hay porque vos decís por ejemplo no sé no me gusta cómo está rindiendo Bobone bueno pero el suplente de Bobone está a Vares que va a jugar de 6 no creo que haya muchos más cambios yo creo que animándome a predecir un posible 11 yo diría que la línea de la línea de 4 sería bueno la línea de 4 es la que viene en estos partidos Grana los cambios serían en la sala central que sería Coronel Tavares después Bobone medio campo Melo va a estar el doble 5 no sabemos si es Figueroa o Cáceres por la banda derecha Senato por la izquierda Patroni como una especie de enganche si lo vamos a llamar así con este 4 2-3-1 a Irvega y de nueve Toloso yo creo que Cáceres es así o sí porque si lo puso antes que Figueroa fue como pensando en el otro partido tengo que pensarlo así me parece acá Jonathan nos dice sabés qué pasa Mati va para mí hay gente que apenas la toca lo está puteando entonces creo que juega acelerado y que puede ser por eso que lo amonestan sobre Galucho Otero no yo no creo que haya gente que esté atenta que cada vez que la toque lo putee yo creo que es un jugador que cansa desde la acumulación no desde que apenas la toca ya lo están puteando no todavía en la cancha del boys no creo que sea este el año como el año pasado que haya clima espeso Gonzalo el domingo le dieron una pelota de Bañez y tomó una mala decinción algún día Jonathan Figueroa con Ferro tiró todas las pelotas afuera y de ahí vino el gol del empate no me parece que sea un jugador para estar en el boys está bien que no haya apuro pero prefiero que no juegue Gonza porque Monasterio de San Martín de San Juan cambiaba el esquema y acá siempre juega igual juegue quien juegue no cambiaba tanto el esquema y acá me parece que cambia el esquema acá pasó con un 4-4-2 a un 4-2-3-1 y es que en San Martín más que un 4-4 era como un 4-2-4 depende del momento en San Martín era más o menos eso si querés un 4-2-2-2 porque los extremos no jugaban tan abiertos uno era Sebastián González que era más bien enganche pero no cambió mucho el esquema en San Martín como mucho de visitantes se tiraba más atrás pero más que eso no era muy variable si era más variable en cuanto a bueno vos marcás este vos marcás este capaz en movimientos dentro de la cancha o replegarse más o atacar más pero en cuanto a esquema en sí no varió mucho Monasterio Acá Caderista dice ¿es partido para Calone el domingo? Bueno en nuestros siempre encuentros con Lauti en el baño en los entretiempos nos encontramos y la otra vez dijimos hablábamos de Calone yo la mejor imagen que tengo de Calone fue jugando en la Copa Argentina contra estudiantes por la banda y era un jugador muy picante más allá de que después tuvo buenos partidos creo que es el partido que más lo define el tema que bueno me dijiste que para el técnico él es delantero cerrado doble punta del lado de Torosa mirá yo te comento la otra vez tuvimos la oportunidad en La Gigante pos entrenamiento apenas terminó el entrenamiento de estar mano a mano con el DT y le preguntaron por tema Calone porque le sorprendió que las primeras tres fechas haya arrancado de titular y después haya inclinado por Patroni Patroni y Antilex bueno Patroni primero después Antilex porque Patroni se lesionó y lo que expliqué es que en Claypole jugaba de nueve y es por eso que él lo ve más como un nueve de área que como un jugador por la banda a ver hay una verdad Calone la altura lo acompaña si Calone es superar el metro setenta ochenta de estar pisando pero también hay una realidad que físicamente el número nueve siempre que se espera un jugador grande un jugador que también pelea en el cuerpo a cuerpo Caso Tolosa armado y Calone le pasó con Ferro ingresó Calone y Gallo estando en el banco la pregunta fue por qué no Gallo en lugar de Calone que es un nueve más corpulente un nueve que juega en el cuerpo a cuerpo que te puede bajar una pelota Calone no lo podía mover a los centros de Ferro pero por una cuestión física bueno y después pará con San Miguel entró Gallo y tampoco pudo mover a nadie no lo de Gallo es un tema también para hablar ahora no hay ratito pero sí el tema también con con San Miguel es que Gallo entró para jugar un doble nueve con Tolosa que es lo que se vio si no me equivoco con Güemes también cuando el equipo la primera fecha se vio casi siempre cuando el equipo rival se cierra atrás el DT como responde en este caso Monasterio apostando al doble nueve ¿cuánto duró ese doble nueve el domingo? habrá durado diez minutos como mucho quince porque se expulsó Ferrari tuvo que sacar a Tolosa para el delantero para poner un defensor pero lo que ve es que justamente con Ferro se hablaba de eso de por qué Calone y no Gallo teniendo en cuenta que por ahí lo que necesitas es tener la pelota bajo el pie un delantero que quizá luche más con los centrales el tema de Calone es que creo yo que arrancó con un golazo con Tristan Suero un muy buen rendimiento porque ese día incluso casi hace un doblete porque una asistencia de Antilev que remate a Calone que se va afuera pero después cayó el nivel y eso obviamente el técnico lo evalúe prefiero darle lugar a Patroni que lo poco que estuvo Patroni demostró que podía meterse en el equipo pero jugando en otro lado jugando en otro lado porque capaz si a Calone le das la chance de lo que juega Patroni capaz te rinde más entiendo que él en Claypool le habrá visto de nueve de área o segunda punta lo que sea pero al menos en Albois capaz es por la diferencia de categoría ha demostrado más contra laterales que contra centrales entonces ¿por qué no darle la chance de nuevo de ese lado? porque las últimas fechas que estuvo entrando del banco también entró el nueve con Maipú por ejemplo metió dos cabezazos que le anonaron los dos te dejó ver que tiene buen cabezazo pero no es un jugador para que le tires un bochazo a la cabeza si es un jugador para que busque la espalda de los defensores pero no un bochazo a la cabeza con Ferro lo que dijo el DT es que lo puso a Calone y no a Gallo prefirió a Calone y no a Gallo por una cuestión de velocidad por un contragolpe pero no primero que no pasó eso y que tampoco el Boy buscó bueno más allá de que Figueroa lo que estábamos hablando de que la pelota que pasaba por él se la sacaba encima pero la cuestión de la velocidad de Calone la vimos en la primera fecha dos veces después no la vimos nunca más yo creo que me puse porque al 6 lo tenía que haber echado por Calone y al 2 lo amonestaron por Calone pero contra Ferro no pero una vez yo me decís si el Boy buscaba eso con el ingreso de Calone yo te digo en el segundo tiempo me pareció más que era más aguantar la vega y tratar de descargar que buscar a Calone para explotar la velocidad yo insisto para mí el replacante natural de Patroni era Calone podía haber dado esa variante no me acuerdo si Calone con estudiantes de la plata había jugado por izquierda o por derecha por derecha y Morales por izquierda había jugado creo que sí pero no me acuerdo ¿sabes que me parece que al revés Morales por derecha puede ser me parece que sí entonces yo creo que a mí no me quedo con esa espina a mí me pareció el mejor partido de Calone porque además era un rival de primera y el problema que le generó estudiantes ¿no jugó en segunda punta? bueno después lo buscamos pero no me acuerdo no me acuerdo que nadie jugaba de nueve ese día tampoco partido borroso sí no pero recuerdo que la variante estuvo por la punta de hecho por ese partido Morales después se va a centrar Córdoba de Santiago bueno pero pará porque me acabo de acordar también tiene un justificativo monasterio porque Calone entra por el costado contra Jiménez y Bujuy y me acuerdo de estar ahí con Nico Silla y decir que Calone entró cansado voy a ese partido y a los dos minutos estaba trotando no sé si era tampoco en mucha altura pero no sé si era por jugar en Bujuy o porque no está acostumbrado a hacer la banda pero el único partido si querés que entró por el costado no rindió lo esperado que fue contra Jiménez le van a renovar a Milivia y a Gallo lo van a dejar y le dice Jonathan Salomone y cómo lo dejas en mitad de torneo claro ahora no en junio el tema de Milivia hay que ver si tiene el alta médico o no lo que pasó con Milivia fue que después de la lesión de la rotura ligamentaria que tuvo tuvo una infección en la zona y eso retrasó mucho la recuperación y además lo que tiene es que no lo firmo como una cuestión de reglamento ni nada por el estilo pero tengo entendido que si un jugador está lesionado una lesión de larga inactividad el club no puede al finalizar el contrato dejarlo ir le tiene que renovar hasta que tenga el alta médica hasta que se recupere el tema es cuando se recupere si le van a ampliar para que se quede todo el año yo creo que no aparte hay que ver cómo está Milivia yo no sé cómo está no, además está Gallo porque de última si bueno Milivia queda jugando es suplente de Tolosa y puede llegar a ser no creo que sea el caso hay que ver también qué dice el reglamento porque por ahí vos le renovás en abril y en junio se tiene que ir a ver si consigue el club entonces hay que ver qué también pasa en esa cuestión hay que considerar una cuestión que es cómo lo ve el técnico si lo ve como un centro delantero o lo ve como un media punta bueno Milivia había dicho una vez que se sentía más cómodo con un nuevo lado sí solo no y el que cayó en el olvido que también es segunda punta es Guayama está bien que esta fecha no va a ser convocado por Dengue pero no está jugando entró solo un partido con Racing o con Güemes ya no me acuerdo lo quedó con Güemes y el único partido que entró por lo menos las dos pelotas que tocó fue algo no sé diferente nuevo sinvergüenza raro que no haya jugado más no sé realmente no entiendo el motivo por el que no haya vuelto a jugar también hay que decir que lo ve todos los días el técnico sí obvio pero es raro debe tener sus motivos también cuando un pibe entra que viene con esa historia que viene de River que bajó de categoría yo lo veo con otros ojos tiene ganas no no pero más allá de eso el pibe tiene ganas de demostrar obvio después obviamente te aplaca el hecho del ritmo acá Jonathan ya leímos Kogi Correges tenemos que salir a ganar en Quilmes y que salga lo que salga basta de salir a buscar los empates de visitante cuando algo es perdida con Alvarado fueron los mejores 20 minutos que jugó de los partidos para mí no fue tan bueno esos 20 minutos para mí tan infladísimos esos 20 minutos que Alvoi lo va a buscar contra Alvarado de visitante y a mí a ver personal opinión personal no yo me fui a un equipo inteligente y un equipo dinámico como está intentando ser Alvoi no te digo que todavía lo es pero Alvoi se intenta ser un equipo dinámico que cuando a veces peca a defender cuando no tiene que defender eso se le puede criticar por eso es un equipo dinámico y yo prefiero un equipo dinámico que sepa leer los momentos del partido y que en función de eso esté preparado para lo que haya para lo que haya que hacer porque contra Ferro se demostró que cuando se tuvo que ir a atacar se atacó cuando que jugó de contra se atacó y hasta incluso en lo que se puede decir en el peor momento con un hombre menos Alvoi estaba bien plantado y no le llegaban por ningún lado los dos goles fueron y vinieron de errores de Alvoi entonces no me parece que primero Alvoi salga a buscar siempre los empates si creo que los primeros 10 minutos de cada partido por ahora vienen siendo lo mejor de Alvoi y pero que es dinámico yo la verdad que prefiero un equipo dinámico que sea inteligente Jonathan jugó a Miqueas contra Estudiantes Holder justo te iba a decir si querías que te lea el equipo porque es dale a ver en el arco Lisandro Mitre de tres Lucas Ferrari que hoy no tiene club de hecho no sé si estaba barajando si retirarse ¿cuántos años tiene Lucas Ferrari? creo que 25 Jonathan Ferrari Facundo Butti de Saga Central Franco Pardo de cuatro ese gran invento hoy Franco Pardo uno de los mejores centrales el mejor de unión de cinco Galucho Otero fue uno de sus primeros partidos con las siete Morales el doble cinco con Galucho Otero estaba Alexis Melo bueno el doble cinco que tiene Vialbois por izquierda Calone yo no me acuerdo si era Enzo Avaro de diez y Calone por izquierda o Calone de diez y Enzo Avaro por izquierda eso es lo que no recuerdo Avaro fue diez bueno y Miquel González de nueve un equipo con el que no sé cómo le hicimos frente a Estudiantes realmente bueno porque fue con y uno de los mejores partidos de Avaro sí sí junto con Santelmo junto con Santelmo yo creo que la explicación de por qué Avaro fue a Deportivo Riestra fue porque armaron un resumen de sus jugadas contra Santelmo y Estudiantes sí sí no pero no hay más explicaciones o pagaron para que vaya Avaro no pagaron por Avaro pagaron alguien pagó para que vaya Avaro porque no está jugando y está bien que no juegue porque no tiene nivel para eso Holder Gallo es de lo peor que viene en el club Gonza Cristaldo traer un nueve de malo cada campeonato debe ser una cábala de alguien Zárate Gallo Comache Batallini Almanaque si te querés te agrego Comache pero con Comache jugamos en instituto vos que decías instituto ese partido jugó Comache se lesionó Bianchi claro tuvo que ir Comache sí 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 que estrelló una pelota contra el palo un cabezazo pero está bueno de hecho los tres partidos que no jugó Bianchi hubo tres partidos que no jugó por desgarro jugó Comache y creo que no metimos un gol o metimos uno solo me parece hubo un errado de Comache no sé si lo recuerdan con agropecuario 0 a 0 partido domingo creo que se jugó 3 de la tarde ¿de local? sí en una de las últimas jugadas que era empujarla y le robó la pelota bueno me acuerdo no los nueve que ha traído Luis en el último tiempo han dejado que desear y Gallo lo mismo hablaban de la altura y la comparación con Calone a mí me sorprende que Gallo no gane una pelota no gana de arriba está bien que le permiten más a los centrales cuando se enfrentan a un jugador así pero es frustrante a veces sí porque aparte fue gracioso hubo un lateral que se la tira se la tira bobo en la cabeza y Gallo le hace el gesto como tirámela al pie me di dos metros yo te la tengo que tirar a la cabeza ¿cómo te la voy a tirar al pie? porque aparte no es que sos Ibrahimovic además si es para buscar el pie de Gallo claro busquemos otro pie ponemos otro nombre claro Gallo de muy buen partido el primero que tuvo muy bueno no sé si es muy bueno pero bueno muy bueno es mucho bueno bueno vamos a decirlo no para mí no yo tuve la chance de ir siempre lo digo como robo con eso de ir al amistoso con Ito Sengok que fue el único que se pudo ir y vi lo que estamos viendo ahora el fallido amistoso pero él jugó de titular porque hubo dos partidos el que se suspendió fue el de los suplentes él jugó para los titulares Baitolosa estaba lesionada que se estaba rumoreando de que se iba jugó Gallo y se vio esto o sea casi como que una había como una resignación de tirársela por arriba porque no ganaba y cada vez que se la tiraban por arriba perdía claro porque mide dos metros y hay que tirársela viste es como es una atracción ya cuando entra Gallo al partido decís bueno ya se terminó el juego ya el boys no va a tocar más por abajo vamos a hacer todo pelotazos y así fue acá no sabría que la lista que no era con Mitre lo de Comachi en vez de Agropecuario no porque Mitre se jugó de visitante y se perdió uno a cero gol sobre la hora si si pero yo ese día también Comachi erró un gol yo me acuerdo estaba cero a cero el partido bueno una fecha bueno podrían ser es noticia claro es noticia y cuánto de lo que no nos estamos acordando pero si no el tema de Gallo es preocupante porque tenés que estar prendiendo una vela para que no le pase algo a Torosa si la variante es Gallo que le cuesta para arriba con la altura que tiene y Calones que se está esperando que pique de contra la verdad que hay que estar prendiendo una vela a Torosa a ver también ahora hay que por ahí hablar un poquito de lo que es el mercado de pase porque vos estás nombrando alternativas alternativas que se trajeron este año gracias alternativas que se trajeron este año y Gallo a ver Gallo viene a ser vendría a ser una apuesta porque lo trajiste de la reserva de Central Córdoba en donde tuvo buen rendimiento ahora no tengo los números en la cabeza de cuántos goles en tantos partidos fue el quinto máximo de la segunda fase de la copa bueno pero después sufrió la lesión incrementaria que lo dejó afuera durante mucho tiempo durante un año de la práctica profesional del fútbol y por otro lado que fue lo que motivó a Central Córdoba a no digamos a no hacerle contrato no sé si tenía no renovárselo pero la cuestión es que estás trayendo un jugador como una apuesta pero no es solo el caso de Gallo porque Patroni también es una apuesta sí Patroni sale bien Patroni bueno hoy por hoy puede decir que te puede salir bien por ahora porque bueno tuvo dos partidos y jugó bien pero la mayoría de los refuerzos de este mercado de pases son apuestas si no realidades son grana que ni siquiera está rindiendo hasta ahora el nivel que se esperaba Coronel llegaba de un muy mal torneo morón y mucho tiempo lesionado Tolosa ya estaba en Albois entonces se trajo mucha apuesta caso Figueroa por ejemplo yo creo que Albois hoy tiene mejores suplentes que el año pasado en cuanto a calidad tiene más en cuanto a cantidad porque pibes que antes no jugaban ahora cuentan más caso Cáceres pero si es verdad que muchas son apuestas me parece que son apuestas mejores apuntadas que el año pasado porque por lo menos no se trajo el dos suplente del equipo más goleado que descendió o el seis pero si es verdad que siguen siendo apuestas Albois no trae realidades futbolísticas primero porque es caro y segundo porque no les atrae evidentemente jugar en Albois les atraerá más jugar en otro lado es preocupante igual no puede ser que porque si decimos todo esto que están diciendo lo decía María Paso aplica tal vez mejor peor apuntada de las en las apuestas de año pasado y mejor apuntado el técnico este año por ahora si si no si es lo seguro es lo seguro a ver también hay que hacer una realidad de que Frontini le fue bien en todos lados pero en Albois porque después fue a San María Tucumán y estuvo cerca de ascender y lo traíamos todos a Frontini bueno igual ahora en Tempar le están pidiendo que se vaya no no y mi amigo Norbert también fecha 9 con Frontini era pedir que se vaya fecha 9 con Monasterio vamos a ganarle aquí el Medivisitante estamos hablando pero no lo del mercado de pases para mí obviamente cuesta tal vez hacer una crítica fuerte tanto debería Estefanato con lo que implica pero no es una cuestión dentro de todo buena a ver también no solo excede la cuestión de los refuerzos o digamos no solo ese atributo de Estefanato hay una cuestión que también un poquito en cierto sentido lo excede porque Estefanato puede acercar a un hombre pero el que le termina dando el visto bueno es el DT y el presidente o sea con esto no quiero eximir de si un refuerzo no tiene un buen rendimiento pero también es una cuestión de una responsabilidad compartida y aparte en la previa ¿cuál fue el refuerzo que más se criticó en las redes sociales? Vega que hoy es de los refuerzos el mejor con Coronel sí bueno pero a ver al menos acá hemos dicho siempre que si lo pidió el técnico es por algo no sé si lo pidió el técnico lo estuvo en San Martín de San Juan sí yo sé que parecería lógico pero no sé si lo pidió lo hablamos con bueno estaba jugando esa semana pasada hace 15 días cuando hablamos hicimos la nota que nos había dicho que algo había hablado con Monasterio antes sí pero no sé si la pedida inicial fue por parte de Monasterio no sé si Monasterio llegó al Boy y se dijo che traigamos a Vega también Vega tuvo el mal recuerdo de que en ese campeonato con el Boy se termina yendo a la primera vez metropolitana a mitad de torneo Vega si no me equivoco se va sí porque decía que no podía aguantar que no estaba listo para el desafío pero es evidentemente no solo otro jugador sino otra persona cambió mucho acá caballerista lo que Agus Lolo Gallo con lo que mide no llega a cabezar ninguna es de no creer Gonza de Patrón y no vi nada todavía no acá hemos siempre dicho que no ha descoyado no es que ha sido la figura del partido y Tommy agregó es difícil que sea figura me acuerdo es difícil que sea figura pero lo que le aporta tácticamente al equipo en cuanto a plana en cuanto a táctica se nota que tenés que apuntar a jugadores como Patrón y en vez de poner a un Antilef en vez de poner a un Ibanez mirá es sencillo si el que juega por izquierda es Antilef o Ibanez el 4 rival sube si el que juega por izquierda es Patrón y ya no puede subir tanto entonces ahí lo obliga algo al rival coincido no va a ser figura porque no te va a meter 3 goles ni va a meter 3 centros a la cabeza pero siempre te va a cumplir y te va a ayudar mucho acá nos dice Holder Albo para un buen mercado hay que esperar al año electoral o estar ahí coqueteando con irse a la B porque el año pasado ¿cuántos refuerzos llegaron a mitad de año? 5 no Ferrari Galucho Otero Salas Tomasetti les pegaste casi todos o a todos porque el más flojo termina siendo Ferrari o Galucho Otero y siguen siendo y por ejemplo Salas si bien no es de la partida inicial de Monasterio las veces que ha entrado el banco de suplentes lo ha hecho muy bien en cualquier otra situación sería titular y cada vez leo a más hinchas pidiendo a Salas en lugar de Grano o al menos que Salas juegue por delante Grana pero ante el bajo rendimiento de Grana cada vez veo más hinchas que piden a Cocay bueno y con Ferro cuando partió 2 a 2 él se inventa alguna jugada para intentar ganarlo apenas después del gol apenas después aparte es un juego muy interesante porque puede hacer toda la banda y tiene buen retroceso si de ofensiva a defensiva y viceversa de defensiva a ofensiva se acopla muy bien al ataque si coincido y es un jugador que te caga palos sin escrúpulos también si o sea es importante Román y el domingo ¿en qué mes quién juega por Galucho o Figuero por Galucho y Figueroa ahora nos están respondiendo los dos más informados como Lauti Forti y Tommy Delicia y si Grana sigue así le daría la chance a Sala por eso lo que digo hay más gente que está todavía cada vez veo más gente obviamente Hernán Grana está a media estrella de convertirse tal vez en ídolo o escalar un escalón más pero el rendimiento que está mostrando Grana es verdaderamente bajo y nos queda hablar de Ibáñez ¿no? que nos ahogó el grito de gol al minuto 90 pero ¿qué se le puede agregar? ya lo dijimos explicamos mil veces cuál es la expectativa con la que pensábamos que tenía Ibáñez y qué es lo que verdaderamente me parece que es no es un jugador que se ponga el equipo al hombro es un jugador que te puede meter una habilitación un pase gol como pasó con Calón en la primera fecha pero ponerse el equipo al hombro creo que ya está ahora lo del otro día qué sé yo no a ver es verdad no sé va no sé vos que sos arquero ¿fue más mérito de Pucheta o mala definición? Pucheta está bien que achicó y está bien que Pucheta ocupa más arco que por ejemplo Mitre por un tema físico pero es de Ibáñez Ibáñez es un viste que hay jugadores que con la presión se crecen yo creo que Tomasetti por ejemplo es un jugador que con la presión se crece Tolosa también bueno todos los jugadores que fueron importantes el año pasado para que el Bois no descienda se podría decir que crecen Ibáñez es chica Ibáñez cuando tiene mucho tiempo para pensar esa chica cuando tiene poco no porque fíjate que la asistencia de Calone es un segundo que la reciba acá Calone me corre para allá y le tira un pase terrible si Ibáñez no piensa porque tiene cualidades técnicas es un gran jugador y por eso me parece un gran suplente también ahora si tiene tiempo para pensar caso mano a mano caso tiro libre caso corners no es un jugador que pueda aportarte mucho aparte que le seguimos buscando la posición Ibáñez no sé si es doble 5 no sé si es 10 no sé si juega por izquierda no si juega por derecha vos sabés que en una nota que le hicimos paparato le declaró bueno que era un jugador que le gusta mucho y que lo pensaba por la banda izquierda y Ibáñez lo contradijo dijo sí pero a mí me gusta jugar por el centro o sea es como que ¿me entiendes? ahí ya hay una cuestión que es del DT con el jugador y con Monasterio nunca jugó por el centro siempre que entra entra por izquierda lo mismo pasó con Iacobelis Iacobelis dijo que era mejor el 60ama como jugando enganche siempre jugó por derecha o hasta por izquierda o hasta por izquierda la pierna cambiada vos sabés que Ibáñez también lo que tiene yo cuando a veces hablo con los compañeros de mi medio digo que Ibáñez es un jugador que tiene ráfagas de buen juego o sea tiene esos 10 minutos donde por ahí te mete se pasa entre líneas te cambia una pelota de frente intenta por lo menos asociarse viste darle un poco de conducción al equipo pero tienes a Rafa de minutos a ver con Ferro me llamó la atención de que bueno además del reproche a Figueroa el tema de que era el único jugador que con digamos con el jugador menos pedía para ponerla abajo del pie considero que sea un favor respirar un poquito tener la pelota ¿me entendés? tiene esas cosas de 10 vamos a decirle pero tú no era una rafa de minutos después a ver es raro que un jugador que le haga un gol a Nueva Chicago digamos sea rechazado por el público me equivoco ya te olvidás de quien metió un gol a Nueva Chicago es que ya te olvidás justamente los rendimientos te hacen olvidar que un jugador de Alboy le metió un gol al Nueva Chicago nos acordamos de Ponce que no era un buen jugador el del 5 a 2 sí porque le metió un gol a Chicago e Ibáñez es que ¿sabes lo que pasa? el auto y acá lo dijimos muchas veces le juega en contra ahora ya no la tiene más porque es suplente pero le ha jugado mucho en contra tener la 10 ya simplemente portar la 10 te hace que el hincha te tenga más el ojo encima y a vos tener más presión de decir che tendría que ser la llave del equipo y nunca va a ser primera espada de Ibáñez o no debería un equipo no funcionaría con Ibáñez como primera espada si puede ser segunda tercera ya está ahí pero no un 10 aparte sean siendo sinceros y seame sinceros ustedes recuerdan algún no digo gran partido de Ibáñez que la haya descosido pero un partido que vos digas hoy Ibáñez la verdad que estuvo muy bien yo creo que el año pasado las últimas 5 fechas fue de lo mejor del equipo lo cual no habla muy bien del equipo y este torneo con Tristán cumplió y ya está acá Gonzalo sabría que el segundo tiempo contra Jujuy fue maravilloso para mí no maravilloso no fue bueno hasta que salió que tuvo las jugadas que hizo por izquierda pero después de hecho no con Jujuy de arranque jugó por derecha porque jugó patroni por izquierda eso también habla de las claras de un jugador que no se ha encontrado porque si Ibáñez fuera muy bueno sería muy bueno en un lugar y lo mantendría ¿sabes cuando te podría decir que tuvo buen nivel o una regularidad? cuando jugaba con Tomasetti que ahí más o menos tenían una sociedad un toque porque no era primera espada exactamente la primera espada era Tomasetti entonces te sacás una presión de encima terrible y ahí teníamos también una sociedad con la que se potenciaba otro jugador que era Bobone que Bobone ahí empieza a pasar un poco más al ataque de hecho ¿cuántas veces Paparato le pedía a Bobone justamente que pise el área rival? y bueno Bobone otro día en muchos casos no le hizo igual porque no la pisó bueno pero Paparato le pedía justamente eso al número 3 y fijémonos que el otro día llegó el primer gol de Tobias Bobone como profesional el primer gol profesional de Tobias Bobone con la derecha con la derecha como pisando el área Holder Albo Grana está para el Intercountry le comen siempre a la espalda Nicolás Barbieri basta de jugar con un solo delantero Tolosa y Gallo ambos deben ser titulares el domingo Albois los partidos que más chances generó fue con dos extremos y con Tolosa solo no es que más delanteros te garantizan llegar más de hecho el problema que tiene Albois es que no llega no es que tiene chances y la cerra no llega eso lo decía Vigieri poner más delantero no me garantiza nada es que yo siempre lo digo con Rodolfo de Paoli siempre trato de estar en la vereda no enfrente de lo más alejado posible pero hay un concepto que es claro que es cuando vos vas a atacar a tu rival y te espera ya no tenés el concepto del largo lo que importa es el concepto del ancho porque es más de ancho que de largo y vos tenés que tratar de hacer ancha la cancha entonces si vos tenés que tratar de llegar tenés que tratar de hacer ancha la cancha si vos metés delantero lo cerramos al rival aparte tengamos en cuenta ahí delanteros que si no le das la pelota claro no te genera el juego pero cuántas chances se robó Tolosa este año claras claras también cuántos partidos se perdió se perdió yo me acuerdo de una yo me acuerdo de una de Alvarado que le tiran un centro y le erró la pelota era empujarle y le erró la pelota pero bueno llegó el ganón de un lado pero la segunda que tuvo pero la segunda que tuvo la mandó guardar contra Alvarado entonces no es un problema de eficacia sino es un problema de que Albueno genera el problema no es la eficacia mirá que Tolosa aparte tiene esas cositas por un momento que se inventa por ejemplo el gol de Maipú el gol de Maipú ¿me entendés? un remate de larga distancia un bombazo que termina siendo realmente un golazo pero que es una invención suya inclusivamente y ahora error penal pero Tolosa en Albois tiene un gol cada dos partidos 11 en 24 es prácticamente un gol aparte tenés en cuenta que se lo trajo el fútbol ¿de dónde fue? de Salvador de El Salvador que lo querían echar le hacían banderas en contra en ese club lo trataban lo elogiaban mucho a Granito y él había colgado una bandera a Tolosa de hecho Granito volvió al Cede Águila no es que fue a otro club volvió a ese Dios mío igual era era preocupante que venga Tolosa después no cerró la boca pero no no cuando llegó Tolosa dijimos vino este tipo que viene a meter dos goles en 14 partidos de penal en El Salvador era suplente del equipo de Granito voy a chequear el dato pero no sé si si jugó contra Haaland Granito ¿contra Haaland? claro ah en el mundial en el mundial que en Uruguay que mete 8 goles Haaland 9 goles no sé cuánto mete pero voy a chequear si estaba bien la formación bueno Taboada no jugó fue suplente con el Dallas en un amistoso contra el Inter de Miami de Messi Nicolás Barberi que el DT le dé una oportunidad a Torres el domingo lo ponga de titular es un montón para mí es un montón titular el que ante el EF ni a lo banco vaya Gonzalo Cristaldo Pucheta es el hortigosa del arco yo recuerdo que cuando empezamos a transmitir no cuando empezamos a transmitir tiramos la estadística pero creo que tenía de 11 penales que le habían pateado había tajado o habían errado 6 hubo vacío nada Pucheta si pero cuando salió hacia la entrada en calor durante el partido creo que no segundos antes del pitazo inicial si y está bien está bien a Pucheta yo me acuerdo que yo lo amaba yo lo amo Pucheta no podés no amar a Pucheta un hombre que es uno de nosotros en el arco no podés no amarlo a ese tipo y aparte es buenísimo es buenísimo más allá de que en la final con Santelmo se comió los dos goles pero no no era un arquero que además después tuvo gestos extra futbolísticos como para hacer las ollas pospolares en su barrio y en la cancha de Aloys la verdad que además yo me acuerdo que iba y siempre lo quería ver Gonzalo ya leímos Román Gugliotta en Quilmes a Torres no lo van a poner de titular si no lo pone contra un club diminuto como San Miguel menos con Quilmes Nicolás Barberi Ibañez titular no por favor Gonzalo el segundo tiempo de Ibañez contra Jujuy fue maravilloso leímos después hacemos el compilado de Ibañez en Jujuy y lo vendemos al Bayern yo lloré un poquito cuando lo vi a Pucheta dice Gonzalo si podés vender a Nele a quien no podés vender si podés vender a Nele por sea dos pesos con cinco a quien no siempre hay un club dispuesto a comprar a un jugador el tema es que yo creo que al Bois primero que al Bois pagó por Ibañez creo que cuarenta mil dólares cláusula Flandry por eso tiene contrato por tres años segundo que es un jugador que yo tengo entendido que está en alta estima en las charlas internas al Bois que les parece un gran jugador tercero igualmente si juega bien se lo puede vender a cualquier club entonces por eso la insistencia de que juegue creo que la vara es esa si pudiste vender a Nele y entró plata por Nele por eso creo que diez mil dólares quince mil dólares pero bueno no importa si pudiste vender a Nele podés vender a quien vos quieras los goles de Haaland fueron contra Honduras no contra el Salvador sé que por Centroamérica andaba ese país son todos los países con la misma bandera igual Nicolás Barberi ¿cómo está lo del Roca? y nada sí, sí, sí me olvidé sí, sí, sí vamos cerrando tenemos que hablar del equipo de mañana así es que hay sí, sí, sí me contactaron del Roca de las altas esferas del Roca ya subcomisión eso te iba a decir porque cuando hablamos nosotros no estaba confirmado era extraoficial recién salimos de la reunión con la prensa del club la reunión fue productiva y se acordaron cuestiones para avanzar en tener mayor difusión en la página oficial del club como primera instancia el próximo jueves 11 de abril o sea el jueves que viene se va a anunciar tanto en la red oficial como en la del Roca la creación de la subcomisión por ende, ya es oficial luego en la semana siguiente se harán publicaciones con los fundamentos de por qué algo es que era el Roca lo cual es un paso importantísimo porque hasta ahora la cuenta oficial del club silencio absoluto salvo una foto con una bandera era silencio absoluto sí, no, me va tampoco es que tan ah, no sé la verdad que por ahí es hablar de tocar dios por lo que uno consume viendo el celular y viendo algún cotoporama pero tampoco es que hay dos veredas totalmente opuestas entre lo que proponía el grupo Roca no, pero antes no había unificaciones ahora sí lo cual es importantísimo tampoco era que estaba todo tan disperso no es que al menos yo nunca vi que desde el club haya una vereda totalmente opuesta a lo que no, no totalmente opuesta pero sí querían cosas se había propuesto del club una cosa distinta a lo que quería el grupo Roca para Lois acá Holder la que sacó Pucheto anoche contra Instituto anoche de lluvia fue increíble jugaba contra Instituto con Pucheta Pucheta atajó el puede haber sido la duple porque él atajó el año de la B metro el torneo que se cortó y después ya en el torneo de las siete fechas atajó en el torneo de las siete fechas atajó seis el último partido de Pucheta fue un 4 a 0 con Almagro de Visitante Holder Albo fue un 0 a 0 no lo recuerdo bueno el equipo contra Quilmes lo tenemos no lo tenemos se define mañana confirmado es imposible tener nada con este cuerpo técnico porque no se les escapa nada te juro que le he sacado a todos vos también lo intentás si pero es imposible pero no con el por todos lados o sea trato de por todos lados es imposible sacar una data yo voy a hablar de opinión ya porque info no tengo Mitre Alarco Grana por derecha Bobone por izquierda Coronel y Tavares de dupla central Galucci y Mero en la mitad de la cancha perdón Galucci es la costumbre Cáceres para mí va Cáceres porque si lo metió con San Miguel fue por algo que jugado y es que jugado también meter a Figueroa el jugado es todo Figueroa viene a jugar dos partidos en Argentina de verlo entrando al banco y pero tal vez en la posición es un poquito más habitué sí Cáceres entró en un contexto donde Alouye estaba que tenía que ir a buscar el resultado sí y Quilmester lo va a venir a buscar eso no lo digo para mí va Cáceres Cáceres Melo Asenato para mí la vuelta de Patroni aunque hoy entrenó con los suplentes entrenó con los suplentes no con el grupo pero para el equipo de los suplentes y de nuevo Tolosa y atrás de Tolosa Vega así mirá que no se aclara una noche de octubre del 2019 que ya estaba ya estaba Pepe o era la dupla si era octubre calculo que era Pepe ya sí a mí me parece jugado Cáceres para jugar en Quilmester para mí va a ser Mitre creo que coincidió con él si se nos escapa con uno Mitre Grana Coronel Tavares Bobone Cáceres Melo Asenato Patroni Vega y Tolosa bueno veremos 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 claramente el lincolnista está en la mitad de la cancha de la dupla central sale automáticamente porque también saga central más que Alejo Rodríguez otra variante no tenés no bueno pero pues claramente la variante es Alejo Tavares yo creo que por lo mostrado claramente va a jugar Tavares sí creo creo si todo es medianamente lógico aparte nos sorprende una unidad de tres no y se está prohibida no porque aparte nunca jugó con línea de tres monasterios y no creo que inventen un partido de semejante tracción ni el linier la única excusa si querés para meter a Rodríguez adelante Tavares es el juego aéreo pero Tavares arriba muy bien también pesa la altura aparte Tavares si no me equivoco no es izquierdo él no sí es zurdo es zurdo y Alejo Rodríguez es diestro bueno gente cerramos la transmisión el programa de hoy estaremos el domingo el partido es a las 4 y 5 estaremos de las 15 en Quilmes ojalá nos acompañe la señal de internet pero estaremos transmitiendo de allí ante el rival más difícil que va a tener que enfrentar al Bois que si no tuviera sancionado tendría 3 puntos más y sería ya con un partido de ventaja el puntero el equipo con un presupuesto bien armado con un plantel bien armado con las ambiciones de siempre históricamente Quilmes como dijo Lauti por la presencia histórica que tiene ha peilado incluso ascensos con pocos planteles porque se llama Quilmes y está obligado a ascender pero bueno ante ese rival Balbois Lauti te despido gracias por venir no gracias a ustedes por invitarme bueno nos veremos el domingo allí y nada que esperar que más que un triunfo si se puede no si igual hoy firmamos todos el empate claramente lo firmamos todos me parece y se asquea con sumar un puntito así que bueno bueno profe también lo despido nosotros si nos estaremos encontrando en la cabina el próximo domingo y va a sufrir obviamente exactamente y decir que contra gimnasia nadie esperaba el triunfo y también lo conseguimos entonces ¿por qué no? soñamos cosas chingonas y teníamos un invitado la semana pasada esa fecha así que ojalá que se repita cuando nos estamos yendo llegamos a mes alas hola mis amores llegué tarde y si y si papucho para no tener twitter está todo el día en twitter menos para ver el twitter de la voz del hoy estuvo operando técnicamente Gonzalo Cristaldo nosotros nos despedimos nos vemos el domingo así que gracias por habernos bancado si les gustó la transmisión activen la campanita y suscríbanse al canal chau gente chau hasta la próxima